El sábado, las tres peleas más importantes nos brindaron un verdadero festival de locaos. Y empecemos por México, más exactamente en Guadalajara, donde Julio César Martínez hacía su tercera defensa del título Bosca del Consejo Mundial de Boxeo. Ese Julio César Martínez, para la anécdota en su debut, perdió una peleita a cuatro rounds. Después se tomó la venganza un año después, en una de ocho. Pero, indudablemente, cuando empezó a pegar y a mostrar lo que era, se mostró imparable. Y esta vez, el rival fue Joel Córdoba. El trino, también mexicano, lo hacía bastante bien a Martínez. Sabía lo que le esperaba y sabía lo que tenía que hacer si aspiraba a destronar a Julio César Martínez. Y eso no es fácil. Fue una pelea, yo diría, un peleón, mientras duró. Porque Córdoba sabía que tenía que jugársela de entrada y lo hizo. Valiente, peligroso también, físico, más alto, el de Martínez. Pero, no pudo hacerse galer. Fueron rounds, primero, segundo, tercero, cuarto, de ida y vuelta. Pero, Martínez es de los que pega, mucho más de los que recibe. Y seguirán los críticos, haciendo notar que Martínez va demasiado a la descubierta, confiado en su potencia, en su poder de respuesta, aún cuando quieran acorralarlo. Es cierto. Pero también es cierto que es un boxeador muy particular. Y da espectáculo en cada presentación. Y esta vez, no fue la excepción. Para el quinto round, Martínez decidió apretar el acelerador. Salió a pegar durísimo. Y en el sexto, bueno, ya estaba anticipado, porque el quinto fue el preludio. En el sexto, derribó a Córdoba. Y muy prontito apareció el referí decretando el locoo técnico. Martínez es de esos boxeadores que salen a matar o morir. Bueno, el récord prueba que es el matador en este caso. 18 victorias, una derrota allá por el debut, como notáramos, y un no contest, cuando tenía ganada prácticamente, destrozado a su rival, a Edwards. Sin embargo, tuvo la mala ocurrencia de darle el último golpe cuando ya estaba en la lor. En fin, esos errores no se cometen muy seguidos. Pero de cualquier manera, este Julio César Martínez no solo es apodado el rey por casualidad. Sí, es el monarca del Consejo Mundial, pero como mosca es de los que pueden asustar a cualquiera. Y de México pasamos a Estados Unidos, Atlanta, donde Gervonta Davis hacía su aparición en las 140 libras, tratando de arrebatarle el título a Mario Barrios. Título de campeón, pero campeón regular, no supercampeón, en la Asociación Mundial de Boxeo. Pero, cinturón aparte, la intriga era saber cómo se las iba a componer que fuera campeón de la 130, campeón de la 135, en este peso. Tiene gran potencia. Lo volvió a demostrar. Parece mentira cómo pega. El muchacho que tiene un metro sesenta y seis de altura y que lucía bien pequeñito, frente al físico de Mario Barrios, más adaptado o más adepto a la categoría de las 140 libras. Sin embargo, Davis estaba en las apuestas como favorito 5 a 1. Es decir, que quienes así lo pronosticaban, pensaban que iba a ser tarea fácil. No fue así. Barrios salió con un plan inteligente, usó su físico, sus largos brazos, pudo hacer retroceder a Davis en muchas oportunidades, y tal es así que cumplido seis rounds, la verdad la pelea estaba pareja. Más aún, en las tarjetas, las tan discutidas tarjetas, dos de los tres jueces estaban de acuerdo en que estaba igualada. Pero en el séptimo round, bueno, en el séptimo round, Herbonta Davis ya había tomado el tiempo a la situación y ahí empezó a apretar. Ahí empezó a lucir la potencia que lo caracteriza. Y en el octavo, esa potencia se tradujo en dos caídas. Se levantó. Se levantó sentido, pero valiente. Barrios dijo, yo sigo. Pero muchos decían, esto ya se acabó. Dos caídas en ese octavo round. En el noveno se acabó Barrios. No era tan fácil la cosa. Barrios, dos fuerzas, y siguió dando batalla. No solo dando batalla. En el noveno y el décimo cruzó golpes como si las caídas fueran cosas para el olvido. En el noveno y el décimo cruzó el Herbonta Davis que hacía justicia a los pronósticos. Golpeó y golpeó fuerte. Y ahí vino la definición. La poderosa, muy poderosa, izquierda del cuerpo de Herbonta Davis que mandó a la lona de cabeza a Mario Barrios. Allí levanta a Mario Barrios una vez más la valentía, volvemos a destacarla, pero enseguida el ataque y el referí que dice no va más, correctísimo, no caos técnico. Y acá viene la especulación qué es lo que va a pasar con con este muchacho. Tiene 26 años. Demostró que pega dos categorías más arriba de la 130. Pero también había dicho previamente a la pelea que ganaba aquí y volvía a bajar de peso. No sabía si 135 o 130. Creo que con el entusiasmo de este triunfo sobre Barrios está pensando de volver a hacer otra tentativa más en la 140. Por ahora esta nueva división es el campeón regular. Recordemos el campeón de verdad para mí el campeón de verdad porque sigo martillando en que tiene que haber un solo campeón por cada categoría el campeón de verdad es lo que llama super campeón la Asociación Mundial de Boxeo. También tiene campeón oro campeón interino bueno a mí eso no me importa a mí me importa el que está arriba de todo y ese es Josh Taylor que recientemente colectó los cuatro cinturones más importantes. así que la opción de acá en adelante es de este Gerbonta Davis que dice yo puedo festejar saltando en cualquier lado. pero la pelea que despertaba sin lugar expectativa era la de Lomachenko Basilio Lomachenko retornaba luego de aquella derrota contra Teófimo López una de las excusas que días después surgieron fue que tenía muy mal el hombro y que debieron operarlo pues por lo visto por lo visto el sábado el hombro ahora está perfecto. Aquí la cuestión era ganarle al japonés Nakatani pero ganarle en forma espectacular terminarla por la vía rápida era la forma de demostrar que podía lograr lo que no había podido hacer Teófimo López precisamente contra el mismo rival un japonés alto largos brazos duradero López le ganó bien ganó casi todos los rounds pero no lo pudo sacar bueno Lomachenko salió con todo en ese primer round ya demostró cuál era su intención pero ese primer round fue sorpresivo en un aspecto choque de cabezas y herida la parte superior para Lomachenko entra a derramarse la sangre cae entre los ojos nariz a la boca y bueno era como para preocuparse no tanto para el propio Lomachenko que siguió continuó en ese round siguiendo bien esos tres minutos ganando el capítulo inicial tuvieron que trabajar y de urgencia en la esquina Rosander el hombre de corte hizo muy bien su trabajo y en el segundo volvió a salir con todo Lomachenko luciendo la izquierda en la misma forma tan formidable como antes fue golpeando a un Nakatani que de cualquier manera no se iba a dejar llevar por delante así nomás pero para Nakatani el secreto del éxito estaba en mantener a la distancia con sus largos brazos a Lomachenko y eso le resultó difícil y más difícil salir del aprieto cuando se recostaba contra las cuerdas ahí le llovían los golpes la contundencia Lomachenko estaba siempre basada en la izquierda hacia arriba dosificaba con alguna derecha cuando tiraba combinaciones y en general eran tres o cuatro golpes por cada uno que lanzaba el Lipón no fue ninguna sorpresa entonces que allá por el quinto ram Nakatani visitara la lona se levantó pero la suerte ya parecía sellada continuó el proceso con el domillo yo diría casi absoluto de Lomachenko octavo round ya el japonés que tenía dañado el ojo derecho bueno lo tenía casi cerrado completamente la preocupación en la esquina al terminar ese octavo round ya era evidente y cuando viene el noveno bueno este Nakatani muy golpeado vuelve a recibir los impactos de Lomachenko se abraza desesperado la cara es una máscara realmente tanto recibir golpes y referí hace lo correcto al minuto 48 segundos de ese noveno round decreta el loco técnico fue un trabajo de demolición por parte de Lomachenko y fue también una demostración de que está de nuevo en carrera por supuesto nunca lo ocultó su intención es volver a pelearle a Teófimo López Teófimo después de su triunfo sobre el ucraniano poquito después dijo acá no hay revancha ¿para qué? yo soy superior no le pienso pelear más sin embargo en el público para la pelea del sábado estaba el padre de Teófimo López que se prestó a entrevistas lo más tranquilo le gusta hablar al hombre eso ya es sabido y lo que dice el padre lo acepta siempre Teófimo como buen hijo y lo mismo pasa con Lomachenko al fin y al cabo el padre es el que manda y el hijo acepta en este caso lo que fue diciendo durante la noche del sábado el padre de Teófimo fue llamativo llamativo fue verlo en cámara como haciendo fuerza por el propio Lomachenko como disfrutando de la labor que estaba cumpliendo sobre el cuadrilátero así de Lomachenko y después de la pelea bueno algo inusitado para el boxeo porque el padre de Teófimo López dice mi hijo le va a dar la revancha a Lomachenko Lomachenko peleó muy bien esta noche y eso queda confirmado pocos minutos después cuando se cruza con Bobaro el capo de la top rank de la promotora promotora de los dos boxeadores tanto de Teófimo como Lomachenko que ya por supuesto había entrado a contar mentalmente los millones que podía producir esa revancha y ahí frente a las cámaras tocándose los puños en esa época de pandemia queda por ahora fuera el apretón de manos confirman la pelea por lo menos confirma la intención del propio padre de Teófimo que dice mi hijo va a querer pelear en el Madison Square Garden primero tiene que ganarle a Cambosos recuerden esa pelea con el astraliano se postergó porque COVID 19 se interpuso pero hoy en día Teófimo López dice ya pasó el susto ya doy negativo ya no tengo que sufrir por el COVID y el padre dice si le ganamos a Cambosos en vez de la impresión inicial que había dado el hijo de subir de categoría y dejar con las ganas a los bachecos dice si le ganamos a Cambosos le peleamos a los bachecos y más aún dijo Madison Square Garden sería lo ideal el mes de diciembre lo más posible y si no a principios de enero así que habrá que creerle sería algo sensacional poder ver esa revancha evidentemente ambos pugilistas cobrarían la bolsa más importante que hayan registrado en sus respectivas carreras de boxeadores una noche espectacular por la forma en que ganó Lomachenko y más que interesante por las declaraciones del padre de Teófimo de Teófimo